Suba hasta comunicaciones y envíenos los documentos desde allí. ¡Dese prisa! Uy, como se ha puesto todo. Parece que va a llover. Mi policía en calva roja capa moja. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jeprito, bienvenidos de nuevo a Red Matter. Continuamos la partida donde estábamos. Estoy notando interferencias en esa zona, agente. La señal va y viene. ¿O le cambio alguna configuración? A ver. Uy, hay por ahí alguien llorando. Laboratorio de terraformación. Y ya sabía que el hongo era peligroso. Los resultados indican peligro biológico. Vale, así es como a mi novia. Yo no lo acordaba. Oye, anuncia Irina ante Nicola. Un dibujo infantil de Irina pidiendo ayuda y Olga dando la espalda. Es el mismo dibujo. Por todos los lados. Oh, qué chulada que es eso. Ahí hay una jeringuilla. Ella solía amar el suelo y ahora el suelo la ama a Dios, camarada. ¿Aquí es donde la enterraron o qué? Ahí se ve como la apuñala con una jeringuilla. Nicolai envenena a Irina con hongo rojo. Qué cabrón fue el Nicolai ese. ¿Puedo llevarme esto? Nicolai. Vamos a ver qué son las cosas verdes esas. A ver si me las analizo algo por el rango. Una extraña flor luminiscente. Vale. Vamos a darle chico ya. Vale. Laboratorio cuántico. Vale. La apuñala con la jeringuilla, por cierto. A ver. Ya me la iba a leer. Bienvenido al laboratorio cuántico, cámara de Arris. Pensaba que hubieras intentado salir de aquí. Recuerda que esta zona no es segura. Ok. No hay información. Vale. Igual ahí sí puedo entrar, no lo sé. Bueno, en el plano de este nivel. Yo estoy aquí. Vale. Se supone que se entra por esta puerta. Yo tengo que ir a dónde. Vamos a ver qué hay aquí. Está abriendo cerradura de seguridad. Esta sociedad es negada. Necesito un código. Ok. A buscar el código. Uy, un ajedrez. Qué diablos. Por favor. ¿Hay alguien por aquí que pueda chequearme esto? Está al revés el reloj. Ah, bueno. Es que son los números de esta gente que suena así. Los experimentos de entrelazamiento cuántico continúan avanzando. Estamos muy cerca de conseguir algo importante. Ya estoy todo revirado. Aquí es donde ponemos piezas de mojón, chico. Dibujos compulsivos de peones de ajedrez. Analizando unidad de datos, vale. ¡Uh! Unidad de datos cargada de memoria. Base de datos. Debo, grabo. Actualizada. Y ahí está la esfera esa roja. Vale. Aquí tengo otra cosica. Adquiriendo código de seguridad. Ok. SASA. Código de seguridad adquirido. Vale. Pues en principio ya debería de poder entrar allí, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí. Abriendo cerradura de seguridad. Usando el código de SASA. Ok. Aquí ya puedo entrar. Ah, fantástico. Ah, fantástico. Estamos muy cerca, Axelon. Muy cerca. Qué chulada. Hace al laboratorio cuántico. Conecte cabinas cuánticas. Ok. Vamos a conectar las cabinas cuánticas, que es algo que... Para lo que me han entrenado. Claramente. Laboratorio cuántico. Un recorte de periódico elogiando las investigaciones de SASA. Una foto de SASA y estás en la cara de SASA está borrosa. ¿Ya hay suficiente energía para proceder a la teleportación? Cámara... ¿Teleportación? Vaya paña, chaval, que están aquí investigando. Hay una partida de Jerez en curso. El peón rojo es el siguiente en mover. SASA. ¿Y este cañonaco? Aquí. Vamos a ver si puedo conectar aquí a esta cosa. A ver. Vale. Una batería. Mover con mucho cuidado. Otra batería. Esto supongo que sea para... Para... Recargarlas. Recaución material inestable. Mover despacio. Si muevo... Una batería aquí. Eso es. Ahora está cargando. Tres, cuatro y cinco. Cargada a tope. Vale. ¿Por qué se ha descargado? A ver. Se va por lo menos despacio. Se ha ido a tomar por saco otra vez. Voy a hacerlo muy rápido o algo, no lo sé. A ver. No, se descarga. Vamos a ver. Esto tiene que tener alguna forma de... Cargador de baterías. Bueno. Vamos a... Interruptor de energía. Podríamos ir a mirar a Pedro. Bueno, es que no sé. De verdad que tengo que hacer esto, pero... Vale. Ahora está estable. Ah, vale. Me tengo que dar quieto cada vez que vibro o eso. Ok. Ya tengo una. Hay que ir con... Despacito, despacito. Cada vez que la mueves. Ahora, listo. Uno encendido. Activado. Activado. Y ahora... Conecte cabinas cuánticas. Bueno. ¡Oh! Hay un láser que está disparando exactamente a nada. A ver. Vamos a ver qué son estas cosas. Vale. Ahí hay como una lucecita. Aquí otra. Igual tengo que ir apuntando el láser a diferentes sitios o algo. Vamos a ver. Y estos... Vamos a ver. No, ahí no es. Sí. Espera. Ya la luz esa grande roja del medio. Ahí, 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 ahí. Vale, perfecto. Ahora estos... Debería de poder... ...hacer que se disparen contra ese. ¿Cómo? Oh, yeah. Es como que... A ver. ¡Hostia puta! Vamos a ver. Un puzzle... ...complicadillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si lo pongo así y giro esto hasta que esté aquí. No entiendo. Supongo que tendré que ponerlos. Ah. Espera. Tengo ahí los símbolos. Vale. Estos son de entrada y esto de salida. De entrada tiene que ser... ¡Uy! Un punto azul. ¿Ves? Punto azul. ...y de salida. Una raya... Aquí. Este. Exactamente. Ah, es que acerté. Hilos de abajo. La que es la... ...raya amarilla. El símbolo más de entrada. Y la raya amarilla de salida. Vale. Perfecto. Este está... Por eso se veía. Vale. Este está bien. Ahora tengo que hacer lo mismo en este. Vamos a ver. Cosa verde. O sea, tiene que ser un punto con... ...con esto. Así. Así. De entrada. Y este está bien. Y de salida. Tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser aquí este el menos. No, la salida tiene que ser... Vale. Tiene que ser... Este así. ¿Vale? Este es el punto azul. Y aquí... Y aquí arriba... Cruz roja. Oly. Qué bueno soy. Madre mía. Lo vamos a hacer aquel. Vale. Entonces... Entonces... Ese está bien. Y abajo tiene que ser una cruz roja. Está bien. Entonces tengo que girar esta hasta que tenga una cruz... Roja. Y ahí abajo tiene que ser... Así amarillo, amarillo. Y aquí... Ese. Eso, ese. Perfecto. Ahora vamos ahí arriba. A hacer el otro del otro lado. Madre mía, el puzle. Ok. Entradas son verde. El círculo sigue ahí. Así que tiene que ser este. Y... Este tiene que ser... El otro tiene que ser una raya... Rosa. Si giramos esta hasta que me incide la raya rosa. Y ahí el punto azul está bien. Y aquí... Una raya rosa. Perfecto. Uh, los tengo. Y ahora es donde lo apunto. ¿Dónde tienes que apuntar tú? Ya estoy también otra vez revirado. Entero. Vale. Ahí está, Cristal. Vamos, 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 vamos. ¡Uli! ¿Qué me pasó? Eso es. Se ha activado. Ahora tengo que meterme ahí, ¿eh? Eh, huevos, colega. Conecte las cabinas cuánticas. Ya están conectadas. Tengo que entrar ahí dentro. Encuentrar lo que necesito. Esperamos a... A mí. Aquí... Aquí igual me explicaba cómo hacerlo. Pero como estoy tan listo, lo he sacado yo solo. ¡Mentira! Esquema de los colores primarios y secundarios. Esquema de funcionamiento de los sistemas de redireccionamiento láser. Funcionamiento del enlace cuántico, teleportación e hipótesis de enlace mental. Enlace mental. ¡Uh! Y vamos a meternos dentro total. ¿Qué puede salir mal? ¡Uh! La mosca. No, era una mosca, ¿no? Mosca, la mosca, la mosca. ¿Dónde está la mosca? ¡Uy! ¡Qué voy! ¡Uy! ¡Qué voy! A ver si me voy a fusionar con mi traje. Hola, señor. Vale. Estoy dentro. ¡Ah! Como el otro era para teletransportar Pensé que este era para Bueno, muy rápido, tampoco hay prisa, ¿no? Como que me ha costado llegar Déjame disfrutar Cargando documentos secretos Documentos secretos ¡Abre tu mente! ¡Uy! Hola, señor No, no, no No hace falta que vengas Estoy bien, estoy bien Puedes marcharte si quieres ¿No? ¿Qué? Veo en rojo Adiós Por aquí Eso lo entiendo Por aquí, mira, eso lo entiendo perfectamente Por el rango Un extraño monitor Pero pone por aquí Tampoco es tan extraño Ellos escaparon Anda, Nicolayolga escaparon Dejando a la tripulación atrás Bueno, la planta extraña Sasa Quedó atrás Entonces los otros vinieron Dibujo de un cohete Un cosmo Tallado en madera Guardo el secreto No escuches Guardo el secreto No escuches Un ojo que parece mirarte Parece la imagen de un Briefing 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 Uh No ha caído Eres un peón Yo Por lo menos Un alfil Al final del juego El peón y el rey Regresan a su misma caja Eso es cierto Una imagen de un cerebro Vale Otra imagen de un cerebro Vale Encena de comunicaciones Preparada para transmitir Otra imagen de un cerebro ¿A que sí? Vale Llegué Vale Accede a comunicaciones Vaya que vamos Algo no va bien Hay muchas interferencias Ahí abajo Rápido Vuelva al ascensor No intentaré Pero vamos Suba hasta comunicaciones Y envíenos los documentos Desde allí Desaprisa Uy Como se ha puesto todo Parece que va a llover Mi población Calva roja Capamoja Uy que ruiditos Venga Vamos para el ascensor Abriendo Cerradura de seguridad Usando código de Olga Accede a comunicaciones Vamos Vamos Comunic Mira como se ha puesto Buah, es su lado, tío Allá vamos Allá vamos Guardando Bueno, ya que acabo de guardar Creo que es buen momento para dejar el vídeo por aquí Si os parece bien, vamos a mirar la misión Para el día siguiente A nivel mapa de relés De comunicación en la antena Bueno, pero eso ya lo vamos a dejar para el vídeo del próximo día Hoy ya hemos jugado un ratito Ya por lo menos me he puesto un poco al día con el juego Y con vosotros que yo vaya 5 días sin subir nada Esto no puede ser Así que nada, estoy preparando otros vídeos nuevos Estoy preparando uno de A Township Tale Que está gustando mucho Os dejo por aquí un enlace Por aquí Por aquí Por aquí Un enlace para que vais a verlo si no lo visteis Es un juego guapísimo Está ahora de moda porque acaba de salir la versión para Quest Y bueno, están metiéndole caña al juego Así que esperamos cosas muy grandes de este Y bueno, y este vamos a seguir en el siguiente, claro Venga, nos vemos Bueno, os lo he dicho Suscribiros Compartir Darle un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós